El fin de semana, sábado y domingo Vamos a estar de 5 a 7 de la mañana Vamos a tener una parte especial con un evangelista sábado y Santiago Torre Que va a estar el domingo con su banda en vivo Esperamos que esto se llene, esperamos que esto es para la gloria de Dios Y esperamos que ustedes sean ministrados de una manera especial Nuestro día número 27, encubriendo el pecado Ese es el tema de hoy La cita para memorizar, Proverbios 28.13 Quizás en tu cabeza estés luchando con un pecado que has estado practicando Y que no te deja ser abierto con Dios, ni recibir su paz Entre más escondas un pecado o un hábito destructivo Sucederán dos cosas En primer lugar, no habrá paz en tu corazón Y por tu mente pasarán pensamientos de culpabilidad Y en segundo lugar, será más fácil volver a caer en el pecado A eso se le llama pecado acariciado La actividad para el día de hoy Dile hoy al Señor tus pecados Habla con Él De tus pensamientos maquinados, tus debilidades Y no escondas nada Si es necesario, habla con tus padres, tu parejo, tu pastor Cuando lo hagas, se esfumará ese deseo por lo prohibido Y te dará fortaleza para vencer en el nombre de Cristo El ayuno de hoy es ayuno de vestimenta Buscaré a alguien necesitado para regalarle una prensa de vestir mía o nueva La gloria de Dios Sabemos que hay muchas personas necesitadas Pero sabemos también que existe un pueblo Y una iglesia que Dios toca y mueve Para también satisfacer esas necesidades que muchas personas tienen Vamos a dejar entonces al pastor Guiri Que va a hacer la oración de apertura Y luego le va a pasar la parte al pastor Vázquez Dios les bendiga Gloria a Jesús, Dios les bendiga Dios les bendiga más Dice la Biblia Venid, aclamemos alegremente a Jehová Cantemos con júbilo a la gloria, a la roca de nuestra salvación Lleguemos ante su presencia con alabanza Aclamémosle con cántico Porque Jehová es Dios grande Y Rey grande sobre todos los dioses Denle un aplauso al rey esta mañana, gloria a Jesús Aleluya Gloria a Dios Felicito a todos ustedes Que por 27 días han estado viniendo Día tras día Ante nuestro Rey grande Eterno Dios Te damos gracias por este día Por este momento Gracias por este tiempo que podemos sacar para ti Eterno Rey Porque tú eres Dios grande Y en esta mañana Reconocemos tu Señorío Reconocemos tu grandeza Reconocemos tu presencia Oh Dios en este lugar Ayúdanos a levantar cántico a ti Dios A elevar nuestra adoración al cielo A bendecir tu nombre Ayúdanos A abrir nuestro corazón A confesarte nuestros pecados Oh Dios Ayúdanos a no ocultar nuestro pecado Padre mío Límpianos una vez más con tu sangre Como siempre Jesús Bendícenos con tu presencia Bendice a estas jóvenes que van a lanzar Dios mío Bendice A los adoradores Padre amado Bendice a tu pueblo Y desde temprano El domingo Padre mío Que se reúnen tanta gente En Puerto Rico Y a Los largos y los anchos de este mundo Para glorificar tu nombre Que tu presencia Esté en cada lugar Dios mío Libertando Sanando Señor Levantando al caído Padre amado Gracias Porque tú eres nuestro Rey Tú eres nuestro Señor Y tú eres nuestro Dios Gran Aleluya Gloria a Jesús Un aplauso al Rey Gloria al Señor El Pastor El Pastor Vázquez Muy buenos días Que vive Que a su nombre Gloria al Señor Tome de la mano el que está a su lado Y le invito a declarar una bendición Sobre la vida de tu hermano Y de tu amigo En el nombre del Señor Y te invito a declarar una bendición Y te invito a que adoremos al Señor Y te invito a declarar una bendición Y te invito a declarar una bendición Y te invito a declarar una bendición Gracias El Señor worden Adorando Los cielos se brindan Digo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Eres quien nos libertar Esta luz que guía Como un fuego al ambiente Digo de Dios Digo de Dios Tú eres porque Eres porque Vivimos hoy Digo de Dios Hasta lo fuerte que es que vamos Y vamos a cantar Por la música del cielo Vamos a cantar Digo de Dios Porque escuchas cuando Cantamos Para exaltar Tu nombre Amamos Solo de ti Tu tierra que adoran Los cielos se brindan Digo de Dios No es porque No es porque No es porque Vimos hoy Vimos hoy Como te lo entiendes, como te lo sueles, porque tú eres fuerte, vivo yo. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar. A ver, es porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre. A ver, es porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre. A ver, es porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre. A ver, es porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre. A ver, es porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre. A ver, es porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre. A ver, es porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre. A ver, es porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre. A ver, es porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre. A ver, es porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre. A ver, es porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre. A ver, es porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre. A ver, es porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre. A ver, es porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre. A ver, es porque escuchas cuando cantamos para ensalzar tu nombre. El amor es pero tenacate tu nombre poderoso. Tu Dios que mantiene, Señor, a tu pueblo unido en un solo sentir, en un solo pensamiento, Padre. Y ese es que tu sea mostrado a aquellos que no te conocen, mi Dios amado. Que seamos tus manos, que seamos tu boca, que seamos tus pies, mi Dios Amado. Sin cambiar la forma de pensar, mi Dios Amado. Que ese amor, Padre, sea un amor eterno, Padre Que podamos abrazar a aquellos que están necesitados, Padre Porque muchas veces, Señor, en nuestra figura no mostramos eso, mi Dios amado No somos misericordiosos, hemos una persona, Padre Y en vez de extenderle la mano, le viramos la espalda, mi Dios amado Y tú dices en tu palabra que eso no es amor Porque si yo, Padre, que no te he visto a ti Oh, Padre, miro a otra persona, a un hermano, cambio mi mirada, Padre No lo estoy amando, porque a ti yo nunca te he visto Pero yo soy tu figura Porque si muestro el amor eterno tuyo, Padre Todos van a reconocer que tú vives en nosotros y que vives en mí Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo Que ese amor sea eterno para siempre Amén, gracias, amén Acompáñame con tus palmas y adora al Señor, vamos Toda gloria, toda honra sean dadas Al Dios que vive en mí Al Dios que vive en mí, toda gloria, toda honra sean dadas Al Dios que vive en mí, al Dios que vive en mí Y con gozo yo te cantaré Y con gozo yo te cantaré Y con gozo yo te cantaré Mi orgullo yo te cantaré Mi orgullo yo te cantaré En el desierto, mi Padre, que en mi soledad, mi fuente, en mi sequera Toda gloria, toda hora, serán dadas Al Dios que vive en mí, al Dios que vive en mí Toda gloria, toda hora, serán dadas Al Dios que vive en mí, al Dios que vive en mí Con gozo yo te cantaré, Señor Y con gozo yo te cantaré, y con gozo yo te cantaré Mi refugio, en la tormenta, mi fuerza, en el desierto Mi Padre, que en mi soledad, mi fuente, en mi sequera Mi refugio, en la tormenta, mi fuerza, en el desierto Mi Padre, que en mi soledad, mi fuente, en mi sequera Mi Padre, que en mi soledad, mi fuente, en mi sequera Mi refugio, en la tormenta, mi fuerza, en el desierto Mi Padre, que en mi soledad, mi fuente, en mi sequera Mi Padre, que en mi sequera, mi fuente, en mi sequera Mi Padre, que en mi sequera, mi fuente, en mi sequera Amén Vamos a hacer otro clamor al Señor Y queremos pedir a nuestra hermana Rosado, Cami Que vaya pasando por aquí Y vamos a orar, hermanos, por un avivamiento En términos de la Palabra de Dios Que sea la guía para los que gobiernan Y para los que habitamos este país Amén Sabemos, hermanos, si no hay una obediencia real a la Palabra No hay avivamiento Vamos a clamar a Dios por eso Hermanos, sean bendecidos en esta mañana Vamos a orar Amarte, Padre celestial, en esta preciosa y bendita mañana En que tú permites que cada uno de nosotros podamos estar de pie aquí Clamando ante tu presencia Primeramente, dándote gracias por quien eres tú En la vida de cada uno de nosotros El Rey y el Señor, Señor Jesús Gracias, porque tú moriste en la cruz del Calvario Por cada uno de nosotros Y aún aquellos que no están aquí Y aún aquellos que no te conocen Venimos delante de tu santa presencia, Señor Clamando para que cada uno de nosotros le conozcamos día a día Segundo a segundo Que tu Palabra es viva y eficaz en la vida de cada uno de nosotros Que podamos ser testigos fieles ante tu presencia, Señor Ante las naciones, Señor, a nuestras comunidades De que la Palabra tuya es viva cada día, Señor Jesús Que podamos ser testimonios vivos, Señor No solamente, Señor, en la iglesia No solamente en nuestro trabajo Sino donde quiera que nos paremos, Señor Jesús Que podamos demostrarle, Señor A los aquellos gobernantes y líderes, Señor De nuestra nación De que tú eres real y eres vivo, Señor Jesús Te damos gracias cada día, Padre Santo Porque tú llegaste a nuestra vida Y tú permitiste que te pudiéramos conocer Gracias, Señor, por eso Tú lo hiciste en la Corte del Calvario Tú moriste por mí, por mi familia Por mi hija, por mi esposo, Señor Y por cada uno de nosotros Lo hiciste por amor a nosotros Señor, declaramos, Señor Y creemos, Señor Que todo esto que hemos estado haciendo Durante todos estos días, Señor No has sido en vano, Señor Jesús Tú has mirado con gracia, Señor Y con misericordia Lo que este pueblo hermoso Está haciendo para ti, Señor Gracias, Señor Por estas niñas hermosas Que en esta mañana, Señor Danzan para ti Gracias, Señor Porque eso es un testimonio Para cada persona De que aún en la niñez, Señor Te podemos adorar Yo te pido en el nombre de Jesús Que tú bendiga cada día De la vida de estas niñas Y que ella no olvide Lo que está haciendo para ti, Señor El adorar y el servirte Porque tú eres merecedor De todo esto En el precioso nombre de Jesús Hemos orado Y a ti damos toda la gloria Hoy y por siempre Gracias, Señor Amén Te invito a que te gocen esta mañana Yo sé que este cántico nadie lo conoce Así que te invito A que si lo sabes Lo cantes conmigo Vamos a alabar a Dios Vamos a alabar a Jehová Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Y alzando las manos todos Alzando las manos todos Alzando las manos todos Así se alaba a Dios Vamos a alabar a Jehová En el cielo se goce En la tierra se canta En el cielo se goce En la tierra se canta Así, así, así Así se alaba a Dios Así, así, así Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Alzando las manos todos Alzando las manos todos Alzando las manos todos Así se alaba a Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así nos alabamos a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Como dando las manos todos Alzando las manos todos alzando las manos todos, así salaba Dios mirando una vueltecita, mirando una vueltecita mirando una vueltecita, así salaba Dios vamos a orar al Señor para que Dios nos ayude a poder valorar, amén y entender que nuestra niñez representa el futuro pero también representa el presente de nuestro país gloria a Dios, vamos a orar amante Dios, Padre Celestial Dios de bondad, de amor y misericordia gracias te damos Señor por esta hermosa mañana mañana que has creado para que podamos adorar y bendecir tu nombre Dios mío, gracias Señor por este grupo de valientes Señor, guerreros y guerreras Dios mío que se dan cita aquí Dios mío todos los días para buscar tus rostros Señor, para seguir peleando Dios mío la buena batalla de la fe Señor mío, Padre gracias te damos por este hermoso pueblo Señor Padre aprovechamos esta hermosa oportunidad para presentar la niñez de nuestro país Señor Padre Santo es preciso mirar los periódicos, ver las noticias Señor Padre Santo cuánto maltrato Señor, cuánta indiferencia Señor mío hacia nuestra niñez pero en esta hora Señor mío nos levantamos como pueblo, como iglesia nos levantamos como un ejército poderoso, Dios amado como una gran familia Señor mío para pelear a favor de nuestra niñez Señor Padre celestial tu palabra dice, instruya al niño en su camino y aun cuando fuera anciano no se apartará de él Señor mío por eso en esta hora Señor, traemos nuestra niñez delante de tu presencia Señor mío los traemos ante tu consideración Señor amado oh Señor mío para seguir inculcando y sembrando principios de vida Señor mío y de vida eterna Señor Padre Santo te pedimos una bendición especial para cada niño Señor mío que esté en cada hogar en nuestro puerto rico Señor amado Padre celestial permite que aún Dios ayude desde su niñez Señor mío estos principios eternos, estos valores absolutos Dios mío podamos inculcarlos en sus corazones Señor amado Padre celestial que cada padre Dios mío Señor mío cada padre, cada madre Señor mío cada persona que esté a cargo Dios mío de un niño Señor mío en nuestro país Señor amado sienta el deseo, el anhelo, la responsabilidad Dios mío de poder Dios mío hablarle Dios mío de ti de poder llevarlo a la iglesia de poder Dios mío seguir transformando Dios mío el carácter de cada niño Señor amado en el carácter Dios mío en este proceso Señor amado hasta que lleguen a ser hombres y mujeres de fe que trastoquen, que trastornen nuestra sociedad Señor mío oh Padre celestial declaramos Señor mío bendición del cielo sobre cada corazoncito Dios mío de cada niño Señor mío, de cada niña Señor declaramos Señor amado que ninguna arma forjada prosperará en contra de nuestra niñez Señor amado Padre que si hay alguna persona Señor que se disponga a hacerle daño Dios mío algún niño mental, emocional Dios mío física, sexualmente en esta hora cancelamos todo plan de las tinieblas y declaramos vida, declaramos salud espiritual declaramos salud emocional declaramos salud física en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret cancelamos todo plan de las tinieblas en contra de nuestra niñez Señor amado en tu nombre clamamos Señor en tu nombre oramos Señor mío creyendo que tú estás atento a nuestra oración y nuestra súplica en esta mañana una vez más en el nombre de Jesús oramos dando gracias que el pueblo dice Amén has traído en la sombra de mí no me quiero conformar no me quiero conformar he probado y quiero amar no me quiero conformar he probado y quiero amar y quiero enamorarme más de ti enséñame a amarte y a vivir con la justicia y tu verdad hoy en día quiero enamorar todo lo que tengo y lo que soy todo lo que sigo te lo doy que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies como un perfume a tus pies Señor cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado tu sangre por mí por borrar mi pecado cuando pienso en tu mano hasta aquí hemos llegado por tu tu fidelidad no me quiero conformar no me quiero conformar no me quiero conformar he probado y quiero más he probado y quiero más no me quiero conformar no me quiero conformar no me quiero conformar Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Para tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo es lo que soy, todo lo que sigo te doy. Quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir. Para tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo es lo que soy, todo lo que sigo te doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. En nombre de Cristo, tu verdad, Dios, tú no eres tú, Señor, para siempre. No hay otro como tú ni lo habrá nunca jamás. Tú eres el gran yo soy. Tú eres el verbo. Tú eres el alfa y eres la omega. Tú eres, Señor amado, la esperanza de los pueblos. A ti, Señor, clamará todo ser humano. Aquí estamos, oh Dios amado, reconociendo que sin ti nada somos y nada podemos hacer. Que tú eres, Señor, nuestra razón de ser. Padre mío, haciéndote entender nuestra dependencia de ti, mi Dios. Haciéndote entender, Padre, que en ti creemos que solo tú tienes la forma para resolver. Aquí estamos, Señor, reconociendo, Padre mío, mi Dios amado, que necesitamos una intervención. Atención, aleluya, de tu presencia en nuestro país, en nuestra vida, en nuestro hogar. Señor amado, te invocamos. Para mí yo te invocamos, oh Dios. Te invocamos sobre la iglesia en general. Para mí no importa el nombre, Señor amado, la iglesia, aquellos que se identifican contigo. Aquellos, Señor amado, que nos identificamos con la obra de la cruz. Te pedimos, Señor amado, que nos dé la capacidad para poder hacer fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser íntegros en todo el sentido de la palabra. Padre mío, queremos, al día ser un reflejo de tu gloria sobre esta tierra, Señor amado. Rogándote, Padre mío, por los líderes, Padre mío, de tu iglesia en general, Señor amado. Que seamos un estandarte, que seamos el ejemplo, que seamos, Padre mío, una motivación. Padre mío, a seguir para todo ser humano. Rogamos, Señor, que Puerto Rico siga constituyéndose en una plataforma para lanzar al mundo. Padre mío, predicadores, Padre mío, ministros, aleluya, misioneros, evangelistas, aleluya, que vayan por la tierra predicando la palabra. Declaramos que el del norte, el sureste y el oeste, Señor amado, tú seguirás formando, aleluya, seres humanos especiales. Padre mío, dotándolos con la capacidad de poder representar a nivel nacional y a nivel internacional. Declaramos que el propósito del Padre trasciende. Declaramos que lo que es tuyo, Jehová, el enemigo, no lo puede detener, Señor amado. Porque cuando tú estás en el asunto, las cosas se tienen que dar. Declaramos, oh Dios amado, que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre mío, que lo que tú estás haciendo en este tiempo, seguirá brillando contundentemente en el nombre de Jesús. Padre mío, haz reconocer tu palabra en estos tiempos. ¡Aviva tu palabra en medio de los tiempos, Señor! Declaramos, Padre mío, un despertar, aleluya, que aleluya sobre cada líder político. No importa el color, no importa el partido. Declaramos que a fin de cuentas, todos te tendrán que reconocer que sin ti, Señor amado, no se puede gobernar a un pueblo. Señor, brinda la humildad, la sinceridad, la humillación a nuestros líderes, Señor, a los que están gobernando, Padre. Y aún aquellos que vendrán, prepara, Señor amado, una cepa especial de líderes que comiencen a abrir puertas. Aleluya, a las cosas sagradas. Señor amado, que volvamos a las sendas antiguas, sobre las cuales se constituyó América. Padre mío, que antes de tomar alguna decisión, primero te invocaban y buscaban tu corazón. Permite que ese patrón vuelva, Padre mío, a los centros de gobierno, a las instituciones en este país. Declaramos, oh Dios amado, una conciencia espiritual. Aleluya, que vayamos a la palabra y que comencemos a consultar. Aleluya, a la iglesia para pedir dirección. Y aún declaramos, Señor, que esos tiempos se están preparando audazmente. Porque dice tu palabra, Aleluya, que donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia. Y yo siento, lo siento, a mi adelantamiento real en este país. Aleluya, Padre mío, posiciona a un gobierno temeroso, respetuoso. Aleluya, a la palabra y a los principios que tú has establecido. En el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor amado, que hoy más que nunca, mi Dios, este país se va a levantar. Hoy más que nunca se va a reincorporar. Padre mío, no vamos a seguir cediendo espacio a la maldad. Espacio, Padre mío, a cosas que son negativas y que hacen daño. Te pedimos, Señor, que comiences a cerrar cantinas. Que comiences a cerrar discotecas. Que comiences a cerrar los puntos de droga. Que comiences, Padre Santo, a cerrar todo lugar. Donde se promueve el pecado y la maldad. En el nombre de Jesús cancelado. Todo espíritu, toda potestad. Que ha tomado dominio y que ha saltado esta isla. Y que ha saltado los 78 judicios y su barrio. Declaramos, aleluya, que este lugar, esta isla. Es territorio de Jehová. Es territorio del condeno de Dios. Declaramos que la presencia de Dios, hoy más que nunca, se hará y se hace sentir en este país. Oh, Señor. Oh, papalito. Señor, ayúdanos a hacer los jornadas de este tiempo. Aleluya. Señor, que no tengamos vergüenza de ir a los pueblos y a los municipios. Señor, no voy a decir las mismas palabras que declaró Jonás. Si no hay arrepentimiento dentro de 40 días, Dios hará justicia. Señor amado, que vayamos. A los que están en liderato, Señor amado. Y veamos. En ellos a acontecer lo mismo que pasó con el gobernante de Níribe. Que los pueblos, Señor, sigan declarando eventos como estos. Señor amado, porque es aquí donde hay manifestación de misericordia divina. Y declaramos, Señor amado, que los juicios se detendrán sobre este país. Que lo que se ha venido declarando, Señor amado, Tú le pones un stop. Padre mío, Tú dándonos una oportunidad para renovar. Padre mío, en el nombre de Jesús, de misericordia de nosotros. Perdona el pecado, perdona la sangre, perdona las injusticias. Perdona, Padre mío, los patrones. Aleluya, pecaminosos que se desarrollan. Padre santo, tanto en la iglesia como aún en el pueblo secular. Declaramos, Señor amado, que Tu misericordia nos alcanza. Aleluya, Padre santo, y que nos darás una segunda oportunidad, mi Dios amado, para hacer la diferencia. En el nombre de Jesús, la iglesia ahora declara que la misericordia de Dios nos cubre. Había desde punta a punta, Señor, desde el campo, el valle, señaló las costas. Tu gracia nos cubre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta mañana preciosa. Gracias, Señor amado, por estos motivos de oración. Y gracias porque sabemos que Tú nos escuchas. Y gracias, Señor, porque sabemos que Tú vas a hacer la diferencia. Señor, porque ante el clamor de una iglesia, Tú no te haces diferente. Porque Tú dices, en Tu palabra clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que Tú no conoces. Señor, levanta profetas. En este tiempo, Señor. Como Daniel. Levanta, Padre santo, profetas. Señor amado. Y Dios amado, como Juan el Bautista. Señor, que estén en todos los lugares. En el nombre de Jesús. Señor, que podamos llamar las cosas por su nombre. Señor amado, que podamos llamar a lo que es malo, malo. Y a lo bueno, bueno. Señor, hoy. Te pedimos perdón, Señor, por los pecados ocultos. Señor amado, por aquellas debilidades. Que todavía, tal vez nos asedian. En distintas áreas de nuestra vida. Señor amado, que podamos reincorporarnos. Y dar un testimonio contundente de la fe. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. El amén. Levanta. Las mujeres. ¡Con este aplauso para eles bemhermos! ¡Gracias! ¿Y eso es bueno? Vamos a recordarle a todos que tenemos una cajita de peticiones aquí Aquel que aún no haya escrito su petición puede hacerla Le voy a pedir a todos los pastores que estén presentes Que pasen por aquí para orar por las que ya están en la cajita Cristo Pastor Vicente Gómez Es un pastor que nos acompaña desde Nicaragua Y va a estar a cargo de la oración de esta petición Muy buenos días a todos hermanos Recibo un saludo del pueblo cristiano nicaragüense Como iglesia, yo pastor a la iglesia de Dios Pentecostal Mi Redentor allí en Managua Y nosotros el día, el domingo próximo Cerramos 40 días de ayuno Y me gozo porque es una mecha Entendemos lo que es mecha, no quiero decir malas palabras Una mecha que va a producir una explosión expansiva Al norte, al sur, al este y al oeste Y yo le quiero pedir en el nombre del Señor Y que se lo diga, y dígase lo que tiene a su lado No sueltes esta vara de autoridad que Dios nos da No sueltes esta vara de autoridad Como estaba nuestro pastor ahorita hace poquito Hermanos, proclamemos Que Puerto Rico es tierra de Dios Miren, a mi me dio una cosa tremenda Ahora que anduve en Ponce Ver establecimientos cerrados Puertas desbaratadas Edificios todos corroídos por el zarro Y le decía yo al pastor Pero porque está esto así Es que el turismo no está viniendo Es que la gente tiene temor Y entonces digo yo ¿Y dónde está la iglesia? Nosotros hemos aprendido a tomarnos las calles Hemos aprendido a rodear la ciudad Y hemos aprendido a declarar Que cada paso que demos en la tierra Donde la demos Es de Jesucristo el Señor Ustedes tienen que levantarse en el nombre de Jesús No podemos seguir ahí hermano adormecidos Hay un pueblo hambriento y sediento De la presencia Y no solamente la presencia La gloria de Dios Ustedes han sido un gran ejemplo para nosotros Pero últimamente Como que ya no En deporte tremendo En artistas tremendo Pero eso no es todo Lo máximo Es la gloria de Dios manifestada Dijimos Antes de comenzar Dijimos que íbamos a dejar todos los pecados Esas cositas que vienen delante de la presencia de Dios Que les íbamos a dejar Eso es lo que es perfecto Perfecto es el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios Dedicado Hacer la voluntad de Dios Una buena relación con Dios Esa es la justicia Dice la Biblia que Abraham le fue tomado por justicia Cuando él obedeció a Dios Entonces una buena relación con Dios Y su voluntad Yo quiero una buena ¿Cuánto quiere una buena voluntad? Una buena relación con la voluntad de Dios Yo no vine a darles Que era Prédica Pero les quiero dejar lo que Dios puso en mi corazón Oremos al Señor Padre en el nombre de Jesús Levantamos delante de ti estas peticiones Padre Levantamos nuestra vida y nuestros corazones Que en esta mañana Hemos hecho un compromiso contigo Una promesa contigo Que queremos ser diferentes Que queremos ser ese hombre y esa mujer Que tu Señor has estado demandándonos Tu palabra nos enseña que Si nos ponemos de acuerdo Tu reino, tu gloria se manifiesta Y nosotros queremos eso Señor No estamos aquí Padre Para lucirnos O para que nos vean Estamos aquí Señor Porque sabemos Que tu nos has entregado A Puerto Rico En nuestras manos Y que tu quieres que conquistemos Una iglesia conquistadora Una iglesia que te crea a ti Que tu eres el Señor Padre Te pedimos que tu operes En cada una de estas peticiones Que tu operes milagros Sanidades Restauraciones Que toda fuerza y dominio del enemigo Sea destruida en el nombre de Jesús Que toda potencia y las tinieblas Sea neutralizada Toda trama Todo plan del enemigo En esta hora Señor Tu gracia Tu gloria Tu presencia Se manifiesten de una manera sobrenatural En cada hogar En cada familia En cada ministerio En cada siervo Y con siervo Señor Que te sirve Padre Todo el que ha depositado Señor Una bendición Nos ponemos en la brecha Padre E intercedemos Y decimos Hemos pecado por ti Hemos hecho lo malo Delante de ti Hemos sido rebeldes Pero venimos a ti Porque sabemos Que solamente en ti Es vida Y vida eterna ¿A quién iremos? Si solamente en ti Hay vida eterna Señor Por eso te adoramos Unido Unido Con un mismo pensamiento Con un mismo sentir Sabiendo Padre Que tú tienes la recompensa Y que tú eres calardonador De los que te buscan La gloria es tuya Señor Gracias Padre amado En el nombre maravilloso de Jesús Amén Y amén Gloria al Señor Gloria a Dios Hoy también mantendríamos la alabanza Vamos a seguir alabando A Reino, Reyes Y Señor de Señores Les quiero recordar Que puedan acudir a nuestras páginas En Facebook Aguadilla se levanta Y también 40 días de ayuno y oración Donde pueden ver videos, fotos, mensajes positivos Y también estamos siendo grabados Por las 3M Magic Movie Ministry Entonces ahora tendremos al Pastor Noel Con una oración Para las personas que quieren acudir Y tener un verdadero arrepentimiento A Dios Gloria al Señor Amados Si estamos aquí no es en vano La Biblia nos enseña Que nuestro trabajo en el Señor No es en vano Y en esta mañana Si hay alguna vida Alguna persona Algún hermano Alguna hermana Algún joven Que pueda estar necesitado De una oración Una oración puede cambiar tu vida para siempre Una oración puede traer un milagro A tu vida Lo único que tenemos que tener es fe Y si tú tienes fe Levanta tu mano Si estás necesitado Levanta tu mano Aquí hay un grupo de hermanos Que vamos a orar por ti Con fe Sin fe es imposible Agradar a Dios Así que si tú Tienes alguna necesidad Levanta tu mano Queremos orar por ti Yo quiero ver tu mano Gloria al Señor Amado Si no les he entregado tu corazón A Jesús O necesitas reconciliarte Con el Señor En esta mañana Es una mañana hermosa Una oportunidad Que Dios nos da Para hacer eso Yo le voy a pedir A esos hermanos Que levantaron la mano Que tienen una necesidad Que pasen aquí al frente Queremos orar por ustedes Gloria al Señor Si es necesidad de sanidad Si es necesidad Algo personal Que tú tienes Y tú quieres que Dios Escuche Amado Aquí hay un pueblo Dice la Biblia Dios tiene el oído Atento al clamor De sus hijos Y aquí estamos Sus hijos Y vamos a aclamar a Dios Por tu necesidad Por tu petición Así que esos hermanos Que levantaron la mano Les pido que pase al frente Rapidito Vamos a orar juntos Gloria al nombre del Señor Habrá alguien 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 más Que necesite la oración Amado Tenemos que ser Dice la Biblia Que debemos ser Manso como paloma Pero astutos Como serpientes Gloria al Señor Estamos amados Pidiéndote Dios Dios mismo Diciéndote Mira Quiero orar por ti Quiero trabajar Con tu necesidad Con tu situación Amado El Dios nuestro Es un Dios de milagro La Biblia dice Que no hay nada Imposible para Dios Amado Lo que tú puedas ver Lo que tú puedas creer Porque esto no es por vista Esto es por fe No importa cuál sea tu problema No importa cuál sea tu situación Si tú crees que ya no hay esperanza Yo te digo en esta mañana Que en Cristo Que en nuestro Dios Hay esperanza para ti No importa lo que diga la ciencia No importa lo que digan los médicos No importa lo que digan Quien lo diga Dios es el único Que tiene la última palabra Amén Y lo único que necesitamos Lo único que nos pide Es que tengamos fe Fe con un granito de mostaza Gloria al Señor Mire Amado Cada uno de estos hermanos Que han pasado Aquí al altar Vamos a orar por ellos Porque yo sé que Dios De escuchar nuestras peticiones Padre en el nombre de Jesús Dios mío Te damos gracias En esta mañana Por cada uno de estos hermanos Que han pasado Dios mío Tú los conoces Tú sabes cuál es la necesidad Que hay en cada uno de ellos Dios amado Si hay alguien Que no te ha Me ha entregado tu corazón A ti Señor Que en esta mañana Tú lo tomes Señor En esta hora Señor Y que tu Espíritu Santo Toque su corazón Señor Que pueda tener Un encuentro personal Con Jesús Dios mío Que tú haces Todas las cosas nuevas Es aquí De modo que si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Es aquí Todas son hechas nuevas Padre mira aquellos Que pueden Que han venido Con alguna necesidad Muy personal Señor Oh Dios amado Las presentamos Delante de ti Cada una de ellas Señor Cada una de estas personas Que han venido Con fe Oh Dios mío Que han creído En tu palabra Que han creído Señor Que tú puedes solucionar Su problema Su situación Su enfermedad En esta hora La echamos fuera En el nombre poderoso De Jesús Por la sangre de Cristo Vertida en la cruz Allí que van De nuestros pecados Y por tu chaga Fuimos nosotros Curados Señor declaramos Sanidad Sobre cada uno De aquellos Que vinieron por eso Y amado Y si hay alguien Allá en el pueblo Que no se atrevió A pasar Señor Hasta allí puede llegar Tu Espíritu Santo Y sanarlo O sanarla Padre En el nombre De Jesús Padre Trabaja con cada uno De ellos Toma su carga Toma su lucha Toma su prueba Toma su batalla Dios mío Mira si hay alguna Situación familiar Padre amado Aleluya Que es necesario Tu intervención Si tienes algún Hijo Algún familiar En drogas Oh Señor Que tú puedas Obrar el milagro Padre Porque nosotros Creemos Aleluya Que tú eres un Dios Que escucha Un Dios Que responde Que un Dios Aleluya Y que ellos Cada uno de ellos Pueda venir aquí A testificar Señor Porque tú has de obrar El milagro En su vida En esta hora Lo declaramos Hecho Para tu gloria Y para tu honra En el poderoso Nombre de Jesús Te lo pedimos Y te damos Gracias Amén Y amén Un aplauso Señor Señor Dios le bendiga Amado ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria Toda la alabanza Es para el Rey De Deyes Y señores Amén Amén Dios no rechaza Oración La oración Es alimento Nunca vi un gusto Sin respuesta O quedar en sufrimiento Basta solamente Esperar Lo que Dios Irá a hacer Cuando Él levanta Sus manos Es hora de vencer Oh, Alá Alá Simplemente alaba Alá Te llorando alaba Él abre balaba Alá Y te volviendo alaba Alá No importa alaba Cuando avanza La escuchará Dios va del frente Abriendo caminos Quebrando cadenas Cargando espinas Maldas mis ángeles Contigo a luchar Que la recuerda Nadie puede esperar El trabajo Para los que no albían Camina contigo De noche y de día Levanta tus manos Con victoria llegó Hoy es a cantar Que alaba Que alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Alaba a Dios Levanta tus manos Señor Confía el Señor La gente necesita De entender Lo que Dios está hablando Cuando quede la incendio Estoy está trabajando Basta con la mente Esperar Lo que Dios Y nace Cuando le extiende Sus manos Es hora de ser Oh, alaba Alaba De que alaba Alaba De que alaba Alaba De la prueba Alaba Alaba De que alaba Alaba No importaba Con la mano Se le escuchará Dios va en frente Abriendo caminos Lleando cadenas Sacando espinas Manda sus ángeles Conmigo a luchar Y en la recuerda Nadie puede cerrar Él trabaja Para los que confían Camina contigo De noche De noche y de día Levanta tus manos Con victoria Llegó Comienza a cantar Alaba 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 Por las manos Por los pies Un grito De jubilón Bendito seas Por siempre Señor Gracias, Señor, por haberme llamado, Señor. Alaba a Dios, 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 alaba a Dios. No importa la situación que te encuentres, en la angustia, en la depresión, en la alegría, levanta los manos al Señor, alaba al Rey de Reyes, y señores, señores, alaba a Dios. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermano. Y vamos a aclamar al Señor. Y vamos a darle gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo y seguirá haciendo en este lugar, en Puerto Rico y en Aguadilla. Oh, amantísimo Dios y Padre celestial, en esta mañana, Señor, simplemente te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana. Gracias, Señor, por habernos permitido llegar hasta aquí, Señor, para unirnos como un solo cuerpo, para adorarte, para bendecirte y exaltar tu nombre. En esta hora, Señor, nos humillamos, Señor, delante de ti, pidiéndote perdón, Señor Jesús. Si en algo te hemos ofendido y te hemos fallado, Señor, reconocemos nuestra necesidad de ti, reconocemos nuestra necesidad de ti en nuestra isla, en nuestro pueblo de Aguadilla, mi Dios. Como aquella mujer, Señor Jesús, que se apostó delante de ti, Dios, porque era un pecador y reconocía que tú podías sanarla, que tú podías salvarla. En esta hora, Señor, reconocemos, Señor Jesús, tu amor hacia nuestra vida, Padre amado. Que cuando salgamos de este lugar, Dios, podamos reflejar tu amor, podamos impartir la cultura tuya, Señor, en cada parte que nos paremos, Señor. Que podamos ver tu rostro, Señor, en nosotros, que podamos ver reflejado tu amor en nuestra vida, Padre amado. Salimos de este lugar gozosos, sabiendo que tú estás con nosotros, sabiendo que tu respalda, Señor, lo que es tuyo. Señor, salimos de este lugar, a no salimos de tu presencia, porque tu presencia va siempre delante de nosotros. Te podemos, mi Dios, que en las congregaciones, Señor, cuando lleguemos las personas, mi Dios, sean impactadas por tu poder. Sean impactadas por tu amor, Señor. Y aquellos que todavía no se han dado cita en este lugar, puedan decir, yo quiero ir a donde tú estabas. Oh, Señor, en esta hora declaramos tu paz, declaramos tu amor y todas las cosas que provienen de ti, mi Dios. Llévanos en bien hasta nuestros hogares y hasta las congregaciones. Todo te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús, a quien sea toda gloria y honra. Amén, amén y amén. Un aplauso al Señor. Dock到 elでも being in your way, gracias. ¡Nagrod insurance! ¡Aplausos! 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 Gracias.